Música Si señor, el presente es un regalo Y lo quiero afirmar, es un regalo Cuando pienso en el tiempo, que podrías pasar aquí conmigo Dios solamente sabe, que otro día nunca está asegurado Y es que cada vez que me abrace, hazlo como si fuese la última vez Y cuando me besé, hazlo como si ya no lo hicieses más Como si nunca volvieras a verme Y cuando me acaricies, hazlo como si fuera la última caricia Y cuando me ames, hazlo como si ya no volvieras a verme De nuevo Realmente, poco sabe uno que es el amor Nadie lo sabe, hasta que lo pierde Millones de seres viven sin saberlo Y sin embargo, lo tienen al lado, sin saberlo Sin embargo, tú estás al despertarme Y tengo que agradecer a la vida El haber encontrado lo que no estaba buscando Si señor, el presente es un regalo Y lo quiero afirmar, es un regalo Cuando pienso en el tiempo, que podría pasar aquí conmigo Dios solamente lo sabe Que otro día nunca está asegurado Nunca está asegurado